¡Ganamos! Mi nombre es David Gaviria Soy del combo de Santana Y les voy a contar sobre la historia De como empezó el combo Este combo empezó hace ya más de tres Empezó hace tres años Pero como combo oficial Pero hace mucho tiempo ya Habían varios pelados que caían a otra barra De acá mismo de Bello Porque igual todos somos de Bello Y hubo una desunión en ese combo Y así pudimos empezar con este Que es Santana Todo empezó unas vísperas A la cuarta celebración del 27 de junio Cuando cuatro parceros decidimos Que íbamos a empezar a salir como Santana Como combo oficial Empezamos a pedir puertas allá en el estadio Con los muchachos de la barra Para que nos dieran una oportunidad De tener el combo Todo empezó pues en ese momento Como les dije ahora Pues ya llevamos tres años Cumplidos pues este 27 de junio del 2012 Ser un combo es como tener la oportunidad De hablar con los muchachos de la barra Pues que ya es como que el combo más organizado Desde aquí salimos todos juntos Cada partido Cada viaje que los muchachos van De aquí salen Aquí nos reunimos Desde aquí hacemos todo Lo que son parches como por ejemplo este Sancochos, asados Tipos de parches pues que realicen fondos para la barra Mi nombre es Andrés Rodríguez y pertenezco al combo de Santana Mi nombre es Andrés Rodríguez y pertenezco al combo de Santana El combo de Santana para mí y para muchos pienso que es una gran familia Es un gran grupo de amigos que siempre fuera de las canchas Inclusive siempre hemos estado unidos desde pequeños crecimos Hemos pues adelantado por todos lados conociendo Todas las fiestas son entre la misma gente Siempre somos un grupo muy unido Somos una familia Mi nombre es David García Pertenezco al combo de Santana y les voy a hablar de los viajes Para poder viajar siempre se necesita mínimo por combo de 3 a 5 personas Dependiendo del viaje También se les ayuda Se les ayuda a veces con plata Se pide en una reunión antes de un viaje Una ayuda de los que no vayan a viajar Para los que van a viajar Siempre No, el que acá en el combo Siempre viaja el que lo quiera hacer Y el que tenga tiempo De por sí casi siempre son los mismos Porque hay algunos que estudian Otros que trabajan Pero siempre va a haber buena asistencia del combo en otras canchas Pues de por sí ya hemos recorrido todo el país Hasta de por sí hay muchas canchas que la hemos visitado varias veces Y también con la ayuda de los mismos integrantes del barrio Pudimos salir del país a ver a Medellín Un partido en Ecuador contra Melec No, el viaje Desde que se sale hasta que se llega Es una fiesta Uno va con la mentalidad Que va a ir a ver a Medellín Y para nosotros eso es Es su alegría total Y uno llega a la otra ciudad Y ni siente el cansancio Porque uno dice Pues con tal de ir a ver a Medellín No importa los problemas Ni en carretera Ni en ningún lado Lo importante es ir a ver a Medellín Y siempre demostrando Que somos la hinchada más popular Y más alegre de este país Este combo no es solo para ir a Medellín Este combo es como lo dice una de las canciones más representativas de nosotros Es una familia Y estamos siempre unidos Si uno está mal Si todos estamos bien Si todos estamos contentos Y siempre apoyándonos el uno al otro Para mí en Medellín Es el equipo de mis amores Toda la vida He estado pues Toda la vida Desde que tengo sus razones He sido hinchada De este equipo Siempre Siempre pues he tenido las posibilidades De seguirlo pues Mientras este es mi alcance El Medellín para mí también Significa pues Media vida mía Porque Todo Todo hace referencia a él El Medellín Esa respuesta muy reiterativa Por muchas personas De cualquier combo Pero es la verdad Medellín para mí Mi vida No se No se expresa Pues Se expresa Es quien es Por el Medellín Por la vida que ya Precisamente por el Medellín Se convierte en el estilo de vida de uno Para mí la resistencia a Norte Es una gran masa de seguidores Del Deportivo Independiente Medellín Que alientan sin condición Que no les importan Las condiciones climáticas Las condiciones de De donde se juegue Que sea local Visitante Cruzando fronteras Por donde sea Es una gran compañía Al Deportivo Independiente Para mí la resistencia Es la unión de un sentimiento La unión que tenemos Cada 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 barrio Del Departamento Porque Pues porque no solamente Se vive en En una ciudad Sino en todo el Departamento Somos Somos La fiesta El carnaval Y el fútbol De Antioquia La resistencia es La familia más grande Que puede tener Medellín La que Todo el tiempo Está apoyándolo En las buenas En las malas Lo acompaña A todos lados Y pues sin importar Sin importar En qué posición Es Si ¡Gracias por ver el video! Mi nombre es Daniel Domínguez Soy realizador audiovisual y profesor de universidad y les voy a contar sobre el proceso de realización y postproducción del documental de los del sur Mi corazón, quien se lo robó un amor Juega al verde y si muero hoy, el cielo puede esperar Yo antes iba a la barra solo, como hace más o menos 11 años y yo siempre quise hacer un documental con ellos Incluso antes de graduarme o la novia mía le planteamos la propuesta a ellos de hacer un documental Ellos nos atendieron, nos abrieron las puertas Nos, digamos, no hubo como la formalización en ese tiempo del documental Y después, por casualidades de la vida, entonces yo terminé haciendo un documental que siempre quise hacer y que siempre soñé Que era poder hacer mi pasión con mi profesión Que se lo robó un amor Juega al verde y si muero hoy El cielo puede esperar Mi nombre es Julián Vélez, soy realizador audiovisual Les voy a contar cómo se hizo el documental de los del sur en sus 15 años Los del sur es una barra que es muy organizada Y para cada uno de sus proyectos Pues cada uno de sus proyectos está muy estructurado, lo tienen muy bien pensado Y tienen muy claro qué es lo que quieren Entonces, lo que nos pedían a nosotros Era hacer, por ejemplo, planos Donde se viera siempre la gente alentando Donde se viera realmente, como es documental La barra como tal en un partido de fútbol Momentos especiales como las salidas Como un gol Como un gol en contra Como, no sé, cualquier momento especial que tenga el partido Verlo en la tribuna Cuando nosotros empezamos a estructurar el documental desde el guión con Felipe No sabíamos muy bien hacia dónde apuntar Porque los del sur es una barra tan diversa Donde se encuentran tantos personajes de diferente índole Punqueros, rockeros, raperos, pelados del Popular Uno, pelados del Poblado Entonces, uno encuentra una diversidad cultural tan grande y social tan grande Que es muy difícil empezar a enfocar de alguna manera para lograr un objetivo Entonces, lo que hicimos fue empezar a buscar personajes claros, claves Donde pudiera dividirse el documental por la historia Como inicia la barra, ¿cierto? Como era antes Luego esos personajes que han sido tradicionales dentro de la barra Los más viajeros, los más organizados Luego una parte donde nos contarán de toda la riqueza de proyectos que tiene la barra Con lo de la escuela, con lo de los CDs, con la Navidad verdolaga Y luego todo el folclor y toda la pasión que gira alrededor de lo que es los del sur Que es la barra más popular, la barra más grande del país La que sigue siempre a nacional en las canchas vaya donde vaya Ya existía la barra, existía Jorge, Raúl, Jera, Roti, muchos muchachos Y ya en este momento pues ya son señores, todos estudiados, trabajadores, con hijos Y yo era el niño, yo era el niño Ya después en el INEM empecé a convocar y a convocar más gente Para ir a la Popular Sur, domingo tras domingo, partido tras partido De tradición, mi familia, mi abuelo siempre habían sido pues como hincha de nacional Se llegó un momento en que uno empezó a sentir pues como esa pasión De una manera más grande, más inexplicable Y que no solamente el que lo llevara a uno al estadio Podría como suprimir ese sentimiento O hacer que uno tranquilamente pudiera decir Estoy haciendo todo por lo que me gusta Yo ingresé con un grupo de amigos de Manizales porque yo soy de Chinchina Caldas Con los del Sur Manizales empecé a viajar en el 2000 Material histórico o archivo de los del Sur Los seleccionaban ellos mismos Ellos recopilaron para el libro no sé cuántas miles de fotos La gente, pues los barristas del país entero Empezó a entregarles VHS, empezó a darles links de YouTube Empezó a darles DVDs donde había material para construir el documental Pero realmente también nosotros como productores de esta obra audiovisual Grabamos cantidades impresionantes de video Entrevistas, partidos, los barristas en la calle Eventos especiales como el Día del hincha Entonces material tuvimos muchísimo para montar Una hora y 16 minutos que dura el documental Los hinchas del Nacional andan afiebrados Con la Copa Santander Libertadores Tanto que ya emprendieron viaje con fiambres, morrales y carpas Para acompañar al verde en su gira por Sudamérica Cosa de locos Vamos a estar aproximadamente más de 30 días Las mismas 43 personas, el mismo bus Todos llegamos siendo hermanitos otra vez a Colombia Para llegar a Montevideo tendrán que soportar 9 días Yo pensé mucho no solamente en el público de Atlético Nacional En los del Sur como un público objetivo Yo creo que es un documental muy abierto Donde para mí el tema principal es la pasión La pasión alrededor de un club Y no solamente eso sino de alguna manera Mostrar todos los aspectos que tiene una barra Todos los aspectos positivos de organización, de proyectos Entonces yo creo que el público va a ser muy diverso Obviamente un público de fútbol, cierto Con el sabor de la salsa que está en Cali Donde esas personas con todo ese sabor Y todas esas ganas de salir adelante Han demostrado que en un lugar donde se dice que no hay hinchas de nacional Estamos minados y tenemos una colonia de verdolagas demasiado grande Con las costumbres de los costeños Y sus formas de salir a la calle en pantaloneta Tomarse un ron Viendo siempre nacional como un estilo de vivir La alegría de los bumangueses y sus cumbias De ir a la miniteca, todos juntos Siempre vinculando a nacional Estando demasiado unidos y con mucho huevo Mostrando que siempre están ahí Con la alegría de las personas del eje cafetero Que son para mí mis hermanos Lugar donde nací Donde siempre hemos demostrado con mucho sacrificio y mucho amor Que estamos ahí presentes Yo como hincha de Atlético Nacional Y que muchos años seguía el equipo antes de que la barra apareciera Y después de que apareció Yo creo que de alguna manera como yo diría Yo soy un profesional Pero todos llevamos un sureño por dentro Los hinchas de Atlético Nacional Para mí los del sur cambió la manera de ir al estadio La manera del folclor La pasión Poder cantar Desahogarse Los del sur no Y la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot Es una manera de uno tener una segunda casa Donde si uno tiene problemas en la casa Si uno tiene problemas en el trabajo Cuando va a la popular Cuando está cantando Cuando está en esa fiesta Uno no piensa sino en ese momento En esa pasión Que desborda muchísimas cosas Para mí los del sur Como lo definiría el documental Realmente es alegría popular Vamos a llorar Vamos a llorar Vamos a llorar Y vamos a llorar Y vamos a llorar Nacer campeones Queremos ganar a la Copa Y libertadores En la cancha Buscamos huevos En la fruta Lo va a parar Y todos juntos la vuelta Vamos a llorar ¡Vamos a chorar! ¡Vamos a chorar! ¡Vamos a chorar! ¡Vamos a chorar! ¡Y vamos a desnudar a ser campeones! ¡Queremos ganar las compas y los valores! ¡Vamos a chorar! 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 lodamos! ¡Vamos a chorar a ser campeones! ¡Queremos ganar a los valores! ¡La cantina de Mourinho! ¡Vamos a chorar! Otras personas que lo vieron durante esa parte de posproducción, no siendo hinchas de Nacional, se contagiaron de esa pasión. O sea, casi que me dieron, hermano, yo casi que terminó siendo hinchas de Nacional, después de que vi el documental. Entonces para mí eso es una muestra de que toda la pasión que refleja la barra partido tras partido, domingo tras domingo en todas las canchas del país, finalmente se ve reflejada en el documental y es poder llevar al público a conocer una barra, a conocer la pasión a través de Atlético Nacional que va sosteniendo unos picos con unos personajes que nos van contando toda la historia narrativa. Esa energía, esa energía del aficionado nos llevó hasta donde se lograron grandes hazañas a nivel de selección de hecho nacional, fue el principal contribuyente de jugadores para esa selección. Y es que nacional es más que el campeón de unas cuantas copas o de unos cuantos torneos, nacional es una identidad, nacional es un mensaje futbolístico, nacional es una manera de ser. Lo que más me gustó y que siempre me he dado cuenta mientras he trabajado con los barristas es que las barras tienen miles de personas y dentro de esas miles de personas sí hay desadaptados, hay personas que causan violencia como en la sociedad misma, en la sociedad colombiana. Pero darse cuenta que hay un psicólogo, que hay un trabajador social, que hay un historiador, que hay una persona que trabaja en un banco, que está también el señor que abre la tienda en la mañana, que está el ama de casa, que hay una cantidad de gente impresionante. O sea, es la sociedad en una tribuna, la sociedad colombiana en una tribuna, hay de todo. Entonces darse cuenta de lo que es Colombia a través de una pasión que es el fútbol es lo que más me gustó del trabajar, no solamente del documental final, sino de trabajar durante estos meses para lograr el documental. Por eso el feeling siempre ha existido, porque yo encontré en los del sur personas inteligentes, no violentos, o personas inteligentes con las que nos podíamos sentar y debatir de diferentes situaciones. Y seguramente no pasó solo con Chichocerna, seguramente pasa en la alcaldía, pasa en los comités de seguridad, pasa siempre cuando quieren manchar el nombre de los del sur, ellos van, ponen la cara y siempre salen bien librados, porque ellos no son barrabrabas, porque ellos son hinchas de fútbol que le hacen bien al fútbol. ¡Gracias!